Ante miles de simpatizantes, el candidato del PRI a la alcaldía de Ramos Arispe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, celebró su virtual triunfo después de que el programa de resultados preliminares del YPEC le diera la delantera hasta por dos puntos arriba. Las calles donde se ubican las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional de esa localidad se convirtieron en toda una verbena popular. Los ciudadanos hicieron filas enormes para felicitar al candidato ganador. Estoy muy contento, muy agradecido con la gente de Ramos. El día de hoy el triunfo es para Ramos Arispe. Muy, muy agradecido. El día de hoy se demuestra que otra vez el Juego Limpio está sobre cualquier guerra sucia, el bien está sobre el mal y creo que es un buen camino y es un buen estilo de campaña, la campaña del Juego Limpio. Lo vimos con el gobernador Rubén Moreira, que tuvo una votación histórica, ahora lo vemos en Coahuila y en lo particular en Ramos Arispe. La gira, el agradecimiento a partir de ahora, a mediados de julio, agosto, por todo Ramos, otra vez toca toca, otra vez ir a los ejidos, a colonias, caminar por las calles, saludar a la gente, decirle gracias y planear, por supuesto, la salida de los del agua, de Agra se va a disolver, se van a ir los españoles, el cambio de la recolección de basura para que mejore. Dijo que hasta terminar de saludar a la gente que se acercó a felicitarlo, se retiraría del PRI para ir a cenar y festejar con su familia. Con la imagen de Roberto Fuentes para RSA que informó, Enrique Hurtado.